familia bienvenidos al despertar político yo soy fátima ramírez estoy segura que les va a gustar esta información así que apóyenme suscribiéndose al canal activando la campanita regalándome su like y compartiendo esta información hoy vamos a hablar del corruptazo de miguel ángel osorio chon que actualmente es senador y que se nos está escapando de la justicia porque la fiscalía general de la república acaba de darle un gran revés a la secretaría de la función pública quien lo investiga por irregularidades en su patrimonio o sea que no pudo comprobar sus casas sus carros sus joyas y de aquí toda esta investigación recordemos también que está siendo investigada su esposa y sus hijos también vamos a hablar de cómo cuando fue secretario de gobernación se hizo un desvío millonario millones y millones de pesos equivalentes a un avión presidencial en la policía federal porque se destapa cuál fue el modo operandi y quiénes son los involucrados recordemos que hace poco se había dado la librado 19 órdenes de aprehensión a ex funcionarios de la policía federal y de uno de ellos era jesús horta y frida martínez muy allegada muy cercana muy amiga de miguel ángel osorio john de eso vamos a estar hablando familia quédate conmigo va a estar muy interesante y aquí tenemos la primera nota primero vamos a conocer cómo le hicieron estos ex funcionarios vinculados depredadores del recurso público para desviar el dinero no dejar rastro porque lo hicieron por medio del efectivo no por transferencia electrónica por lo tanto es muy difícil saber bueno no se sabe a dónde fue a parar todo este dinero resulta que jesús horta y frida martínez quien eran secretarios general de la policía federal desviaron lo equivalente a un avión presidencial 2 mil 500 millones de pesos de la policía federal a través de cheques que endosaban en favor de sus entonces subordinados o sea que ellos daban los cheques en la institución y a fin de cuentas los los cobraban sus allegados los funcionarios públicos carroñeros que se prestaban a esta a esta corrupción y a fin de cuenta los triangulaban para volver a sus bolsillos o hasta más arriba miguel ángel osorio chón enrique peña nieto ahora todos los funcionarios vendepatria que se prestaron pues eran los gatos de gatos porque a fin de cuentas los cabezas eran ellos la triangulación de cheques fue el modo operandi que usaron jesús horta y frida martínez muy allegada a miguel ángel osorio chón como secretarios generales de la policía como se dieron cuenta fue a través de una auditoría del órgano interno de control de la guardia nacional quien descubrieron todo este desfalco en en los años de 2013 y 2017 en donde jorge carlos ruiz a la vez y verónica tlahuitzo pérez director y subdirectora de recursos financieros de la policía federal habían emitido 269 cheques por esa suma en favor de horta y martínez imagínense ir a cobrar un cheque de 20 millones que es lo que nos podemos ganar con un cachito que los bancos no no veían algo raro una persona en su sano juicio va con tanto dinero 20 millones de pesos y menos un funcionario ahora fueron 15 los funcionarios de más bajo nivel los que se prestaron los que cobraban estos cheques más las cabezas forman 19 funcionarios y todos ellos tienen orden de aprehensión y por más amparos que presenten por más defensa que presenten no se van a poder salvar de prisión porque los están denunciando por delincuencia organizada y lavado de dinero y estos delitos de a fuerza de oficio llevan prisión preventiva y cómo no va a ser delincuencia organizada si estaban utilizando la estructura si eran un equipo eran un team de 15 19 personas las que estaban realizando toda esta operación ahora de dónde sacaron el dinero según las investigaciones del órgano interno de control y la fiscalía general de la república no se encontró documento que amparará que comprobara la salida de dinero de la partida 33 mil 701 que es de gasto de seguridad pública y nacional que por lo general es empleada para pagar viáticos e informantes de indagatorias entre otros rubros ahora entendemos por qué nunca progresó nuestro país en el tema de seguridad porque si clavaban todo el dinero no sería congenaro garcía luna se supone que este dinero iba a ser para las investigaciones para las indagatorias para saber dónde estaban los maliantes y pues no se destinaba a lo que tenía que ser ahora fíjense nada más la cantidad de dinero que se llevaban estos tipos Jesús Horta recibió 99 cheques por un total de 754 millones de pesos y Martínez Zamora detectaron que ella recibió 147 cheques por 1764 millones de pesos así como no nos vamos a ser ricos así cualquier persona se puede hacer de patrimonio muy fácil pero cheque nada más todo este dinero está desaparecido ahora además de delincuencia organizada un juez federal también ordenó la aprehensión de Horta y Martínez por los delitos de alabado de dinero y peculado Gregorio Salazar juez de control del centro de justicia penal federal de Almoloya de Juárez ordenó la captura por una modalidad delincuencia organizada que lo sitúa como líderes de un grupo criminal y cuya pena va de 40 de 20 a 40 años de prisión y que se me hace poco porque esos funcionarios lógicamente tenían carrera en la función pública por lo tanto si aquí se prestaron hicieron sus cochinadas con otros cargos en otra institución también lo realizaron yo sigo impresionada que absolutamente a nadie se le hiciera raro que esas personas iban cotidianamente repetidamente a cobrar estos cheques con cantidades exorbitantes si no se les hiciera raro y todos se hicieran de la vista gorda también la facilidad con la que liberaban todo este recurso de las partidas presupuestarias porque para empezar es muy riguroso y es un procedimiento de ley tienes que justificar para qué lo quieres utilizar y después de utilizarlo comprobar que lo hiciste correctamente y chequen este dato el 77% fue traspasado por los dos mandos policíacos a leonel ignacio horóscopadilla o sea que esta persona fue la que se prestó la que cobró más veces cheques un funcionario de discreto perfil que todavía el pasado 16 de enero se dio de alta en la coordinación de administración y finanzas de la guardia nacional o sea que quería robar y robar más dinero y recordemos también que había mucho infiltrado de genaro garcía luna en la fiscalía general de la república y también uno de los de los machuchones era estaba como el secretario de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico o sea que tenía el puesto de omar harfuch y aquí está lo de la partida presupuestaria es una fuente de financiamiento con un alto control para actividades y acciones de las corporaciones federales que implican riesgo urgencia y confidencialidad en 2010 sustituyó a la partida 4310 que en el sexenio de fox también fue objeto de investigaciones que incluso llevaron a juicios al entonces comisionado de la policía federal que libró todas las acusaciones relacionadas con el uso ilegal de los recursos el reglamento de esta partida es reservado y el control en teoría es más estricto pues para acceder a sus recursos es necesario levantar un acta circunstanciada en presencia de dos testigos que justifique la erogación solicitada ahí está familia déjenme los comentarios ustedes que piensan de toda esta información ahora vámonos con la otra nota que es mala porque no sabemos qué le está pasando a la fiscalía general se nos está durmiendo se nos está ladeando para el otro lado porque acaba de darle un centón a la secretaría de la función pública que tenía prueba de las irregularidades de el patrimonio de miguel ángel osorio ochón y ahora resulta la fiscalía lo estaba investigando también y decide darle el no ejercicio de la acción penal o sea que lo libera porque entregó las pruebas oportunas y comprobó tener su patrimonio en regla cuando sabemos familia que lógicamente este tipo se robó bastante dinero del recurso público y lo ha de tener en paraísos fiscales lo ha de tener con prestanombres etcétera y eso fue lo que dijo miguel ángel osorio ochón ya declaró en la fiscalía sí por supuesto ya se dieron los procesos por supuesto que he seguido el camino que se solicite y se sigue y en la fiscalía pude presentar pruebas y más allá de lo que yo pude presentar la propia fiscalía hace sus indagatorias y a mí ya se me entregó el no ejercicio de la acción penal por lo que se dio por atendido todos los documentos papeles por lo que ellos ya terminaron el no ejercicio de la acción penal comentó que tiene tranquilidad porque es algo legal ya la fiscalía ha determinado que las evidencias presentadas y da lugar a un ejercicio de la acción penal como lo había prometido que habría que enfrentar los señalamientos que la función pública habría hecho en mi contra estoy aquí con mi abogado hemos venido a entregar pruebas que se requieren la primera respuesta que nos dieron es que venían en copias que no eran suficientes y han sido recibidas para poder aclarar absolutamente todo de lo que sea se nos ha señalado aquí de frente y lo hacemos porque no tenemos nada que esconder supuestamente ahora todavía falta el proceso que tiene con la secretaría de la función pública vamos a ver ellos que deciden por lo pronto el presidente andrés manuel hacía su declaración acerca de los funcionarios 19 órdenes de aprensión a los ex funcionarios de la policía federal vamos a escuchar la responsabilidad de no tolerar la corrupción y de no ser encubridores entonces este asunto como otros se presentó en el gobierno anterior si no se denuncia pues nosotros nos convertimos en encubridores la información que se tiene es que se hizo una investigación sobre los gastos de la secretaría de gobernación que tenía que ver con la policía federal entonces se sacaba dinero en efectivo de bancos no había comprobantes a partir de una auditoría donde incluso intervino la cámara de diputados entonces lo que procedía era presentar una denuncia a la fiscalía ellos hicieron la indagatoria y llegaron a la conclusión de que no hay comprobantes sobre el manejo de estos fondos pues ahí lo tienen familia ya escucharon vamos a ver que dice la fiscalía general porque si queremos saber pues que ya de una declaración que es manero de todo lo que está realizando hay muchos procesos que no se ha dado que no se ha dado a conocer los avances al pueblo mexicano igual familia pues ahí está la información si te gustó regálame tu like yo soy Fátima Ramírez hasta la próxima Fátima Ramírez